Yo he dicho a la mujer en la calle que no conocía de nadie, es algo que... Señora, tus pendientes son de maravilla, las rositas son muy bonitas. Yo he dicho, aquí, aquí son. Yo he dado. Yo he dicho, ah, los míos, aquí están por vosotros, para ti. Lo hemos intercambiado y fuimos en nuestras direcciones. ¡Allá está! Con esto el chiquichico hubiera ganado. Entonces, tres hermanos de Logroño, Algar, se llaman. Entonces, bueno, después no queremos pedir alcohol, ¿no? Entonces, tenemos un cupito de vodka y el pan. Y tomamos el vodka rillo. Ahora vienen ya las cosas que puedes tomar. Como el cal de naranja. ¿El cal de naranja? ¿El cal de naranja? ¿El cal de naranja? ¿El cal de naranja sabes que lo hacen los cerdos? No, no, no. ¿Has a llevarlo a New York? Yo creo que está encantado. Oh, no, en Nueva York es perfecto. ¿Cómo le va a gustar a la gente de la aduana también? ¡Oh, my God, Arles! ¿Puedes decir, ya he comprado eso? ¿Qué has comprado en España? ¿Llevas un torno a la madre? No, 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 llevo eso. Estoy probando, ¿eh? Vale. Bueno, no sé qué tal le cae a este bisoñe, a este. Vamos al siguiente. ¿Cómo va la cosa? Siguiente. Esto es tan duro. Siguiente. No estamos en la misericordia, ¿no? Creo que les voy a comprar unos gorritos de reparos. Perrea, perrea, perrea. Yo tengo la esperanza a esta porque me gustan a mí, porque me llevo pronto. Y aquí, y me he llegado. 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 Yo sigo siendo el rey. ¡Gracias! de tu trabajo y de todo lo que, de cómo te comunicas con la gente, no como yo. De los socios del New York City Club Torino, queremos darle una enhorabuena a la Azul por estar al guiri del año de 2008. ¡Vamos, Ibas, di algo! Soy muy bien, he pasado muy bien con los mismos compañeros y te lo doy por mi parte, muchísimas gracias para todos y que viva San Fermil y que viva gente que viene a celebrar San Fermil.